¡Ándale! ¡Fuegos ahí! ¡Vámonos! ¡Eso es puro cigarro! ¡Qué buena onda! ¡El flujo del cigarro! ¡Vamos! ¡Eso Marga! ¡Vamos! ¡Pollas! ¡Pollas! ¡Voy polla! ¡Dame el corto! ¡Vale cortoa! ¡Oh! ¡Uh! A ver, a ver, la anterior, la anterior, Marco La anterior La de rock, la anterior A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver